Hagas lo que hagas, no entres ahí. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de los personajes más estúpidos en películas de terror. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los personajes que han tomado algunas de las peores decisiones en las películas de terror. Y porque estas terribles decisiones resultaron en su propia muerte o en la muerte de otros, considera esto como una alerta de spoiler. 10. Paxton, Hostel. Parece que nadie le dijo a Paxton la regla más importante sobre viajar, Cuidado con los estafadores de turistas. Mientras viaja por Europa con sus amigos, Paxton hace todo lo posible para tener algo de sexo. Podríamos perdonarlo si solo una mala decisión fuera desafortunada, pero incluso cuando sus amigos desaparecen durante momentos separados, él continúa metiendo la pata en lugar de buscar ayuda. Esto, por supuesto, ocasiona que lo secuestren ni torturen. Y aunque logra escapar de sus captores, no lo consigue por su astucia. En cambio, fue un simple golpe de suerte. 9. Money, Don't Breathe. Este personaje obtiene puntos extra por ser un completo patán. Money es parte de un trío de ladrones que planea robarle a un veterano de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. Esto significa que diseñó un plan sabiendo perfectamente que su objetivo tenía las habilidades necesarias para detener a cualquier intruso. También sabía que el hombre estaba ciego, convirtiéndose en el más despreciable de los tres ladrones. Su imprudencia despierta al hombre invidente durante el robo, provocando su propia muerte desde temprano. Por lo menos su muerte nos obsequió momentos muy emocionantes. 8. Milburn, Prometheus. Podrías pensar que el biólogo de un equipo de exploración espacial tendría algo de sentido común, pero te estarías equivocando. El equipo busca respuestas sobre el origen de la humanidad y entran a una vasta estructura de un planeta desconocido. Tras perderse, Milburn, junto al geólogo Fifold, descubre a una criatura alienígena similar a una serpiente. Aunque Fifold comprensiblemente tiene sus dudas, Milburn demuestra por qué no debes de tocar nada si te encuentras a una criatura alienígena en un planeta que no conoces. De otra forma, esto podría significar tu muerte y la historia de muchos de tus colegas. 7. Helen Schiebers, I Know What You Did Last Summer. La historia se pone en movimiento cuando un grupo de jóvenes accidentalmente atropella a una persona y arrojan su cuerpo al océano, y sus acciones comienzan a atormentarlos un año después. Tras atestiguar no una, no dos, sino tres muertes mientras el asesino la persigue, parecía que la ganadora del concurso de belleza lograría salir con vida. Los reflejos de Helen contrastaban con el arquetipo de la rubia torpe hasta que tomó la increíblemente estúpida decisión de voltear para ver si la seguían persiguiendo, estando a unos cuantos metros de un desfile repleto de testigos. 6. Mika, Paranormal Activity. Esta película de metraje encontrado sorprendió a todo mundo, pero eso no hizo que sus personajes fueran más listos. Cuando Katie se muda a una nueva casa con Mika, ella le dice que un demonio la tormenta desde que era niña. Intrigado, Mika coloca una cámara para grabar lo que pasa mientras duermen, en el transcurso de la historia, él provoca al demonio y no se toma en serio los eventos perturbadores. Incluso se niega a contactar un demonólogo. Sus terribles decisiones solo enfurecieron más al demonio y eventualmente ocasionaron su propia muerte. 5. Eric, Evil Dead. La mayoría de personajes en el cine de terror vivirían para contarlo si prestaran atención a las advertencias. Pero esta persona descubre un libro misterioso en el sótano de una remota cabaña en el bosque. Y aunque la apariencia del libro por sí sola evitaría que cualquiera lo leyera pues estaba envuelta de piel humana, Eric lee el texto en voz alta a pesar de las múltiples advertencias de que no lo hiciera. Eso desata todo tipo de posesiones horripilantes y muertes grotescas. Vamos, todos saben que no tienes que leer en voz alta libros en lenguas antiguas que te encontraste en un sótano. 4. Addison Corday, Saw II. La franquicia de Saw presume de trampas astutamente retorcidas, pero este personaje cayó víctima de la más simple de todas. Mientras desesperadamente busca el antídoto para el veneno que corre por sus venas, Addison se topa con una caja de vidrio que tiene una jeringa en su interior. En lugar de seguir las pistas, ella mete ambas manos al interior de la caja. Así que la caja la atrapa con sus cuchillas afiladas y ella se desangra hasta morir. Incluso si no iba a escuchar las pistas, podría haber analizado la trampa primero. Como podemos ver, la llave y el candado están del otro lado. 3. Lost Freeling, Poltergeist. Nuevamente nos topamos con una gravísima falta de sentido común. En esta película clásica de terror, vemos que una familia se muda a una casa construida encima de un cementerio, lo cual ocasiona todo tipo de cosas fantasmales y aterradoras. La familia experimenta múltiples sucesos escalofriantes antes de que un demonio secuestre a su hija más pequeña a través de un portal. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué no salieron de allí en primer lugar? Incluso tras recuperar a su hija, se quedan en la casa por otra noche. Esto, por supuesto, les acarrea más problemas. En serio, solo salgan de ahí. 2. Darius Dari y Patricia Trish Jenner. Deeper Screepers. Esta película se enfoca en un monstruo que despierta cada 23 años para alimentarse de partes del cuerpo humano, pero también incluye a dos de los protagonistas más tontos que hayamos visto en una película de terror. Cuando un lunático intenta quitarlos del camino, estos hermanos observan cómo se deshace de un cuerpo. Y cuando va tras ellos nuevamente, deciden que sería una buena idea investigarlo. Si un lunático casi te mata dos veces y aún así decides investigarlo metiéndote donde acaba de arrojar un cuerpo, honestamente te mereces todo el mal que te pasa. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones sonoríficas. ¿Cuál es tu problema? I've watched it. Es una historia, Katie. No, me y Josh. We saw it last weekend. Oh, he's beautiful. Oh, I love him. Thank you. Thank you very much. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Cut, Casper. That's a wrap. You want to be one of the big boys? Huh? Manson, Bundy, O.J. Son... Here we go. Maybe you guys will be quiet. Número 1. Alcalde Larry Vaughn. Joss. Siempre recordaremos a esta película clásica de Steven Spielberg por los sustos, pero no la recordaremos por darnos a un brillante ejemplo de liderazgo municipal, y eso es gracias al terrible alcalde Vaughn. Cuando encuentran el cuerpo desmembrado de una mujer, Vaughn se rehúsa a reconocer que un tiburón pudo ser la causa, y en cambio se preocupa más por la economía del pueblo y la temporada de turismo que está por llegar. A medida que los ataques continúan y empeoran, Larry solo busca soluciones rápidas. Si no hubiera estado cegado por la codicia, podría haber ayudado a evitar los ataques desde antes y así mejorar la economía local. Vaughn es su propio peor enemigo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.